Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, Plataforma Moodle, Educación Inicial, Tercer Grupo, Área de Aprendizaje, Formación Personal y Social. Hola amiguitos, les voy a mostrar los símbolos patrios para ver quién los reconoce. El Escudo Nacional de Venezuela, la Bandera Nacional de Venezuela, el Himno Nacional de Venezuela, el Gloria al Bravo Pueblo. Me imagino que todos reconocieron los símbolos patrios. ¡Felicitaciones amiguitos! ¡Excelente! ¡Chaito! ¡Felicitaciones amiguitas!